Estamos listos para conocer información, Rodrigo, ya está, nuestro invitado ya nos acompaña. En este momento nos encontramos justamente con, vamos a dar la bienvenida al doctor Jorge Bacoticholiva, secretario de gestión institucional, para hablar acerca de este pago del bono de vacunación en favor de los trabajadores de salud. Una movilización se ha, o está operando en este momento, sin embargo, queremos conocer cuál es la situación respecto a este pago y otros temas importantes. Jorge, muy buenos días, o buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, un gusto estar en el programa, un saludo a Rodrigo, un saludo a Juliana y a toda Ferija. Gracias por tenerme aquí para hablar de este tema. Bueno, a ver, ¿cómo es exactamente? A ver, Jorge, esta mañana nosotros recibíamos la copia de una orden que había dado el gobernador para que se pague, se entregue los dineros al Banco Unión para el pago de este bono, por el cual se está realizando el paro en este momento. Esta mañana lo entrevistamos al dirigente de los trabajadores en salud, ahora te entrevistamos a vos. A ver, comentanos este tema. Bueno, para empezar, el bono viático de vacunación es un bono que reciben todos los trabajadores administrativos del CEDES. Este bono excluye en el decreto a los que tienen escalafón profesional y a otros profesionales del mismo sistema de salud. Este bono nace como un tema nacional. El año 2005, el presidente Rodríguez Belsé, con disposición transitoria en la ley financial, nos pone esta carga a los gobiernos departamentales, en esa época prefecturas. Y hasta el día de hoy, esta intervención al tesoro departamental se mantiene a pesar de la vigencia de la nueva constitución que define las responsabilidades por nivel. Ahora bien, ¿por qué se ha tardado en dar este bono? El viceministerio nos mandó la nota solicitando el pago del bono, pero nos pedía más de 8 millones de bolivianos, que no coincidía en cifra con la cantidad de personas que reciben este bono. Pedimos al viceministerio que se aclare cuál es la lista total de beneficiarios de este bono. Y no tenían ese dato, es decir, el dato de 8 millones no tenía respaldo. En el CEDES se trabajó sobre tiempo y materia para lograr sacar la lista exacta y hacer el desembolso del dinero que realmente se requiere para pagar esta obligación que se ha impuesto al gobierno departamental por un decreto nacional. Ahora, este pago también lo habíamos solicitado a las propias, en este caso son 12 sindicatos y a la Federación, que es su ente matriz, que nos pasen su lista y ellos tampoco sabían exactamente cuántos son. Con este reglamento de datos ahora tenemos que son más de 1.200 trabajadores administrativos con ítems del Tesoro General de la Nación que están en el sistema de salud, en el CEDES Tariño. A ver, lo que yo estoy entendiendo entonces, Jorge, para que lo tengamos clarísimo, vos me estás diciendo, a nosotros nos piden la plata, pero no había una lista de a los que se entregue, es decir, no había una seguridad, no coincidían los números y se ha tardado en elaborar esa lista. ¿Y había diferencia entre la plata que se requería y la plata que les pedían, Jorge? Aproximadamente un millón de bolivianos, 7.700.000 en lo que se ha transferido, nos pedían más de 8 millones de bolivianos, casi 9. O sea, le estaban pidiendo un millón de bolivianos, bueno, una cantidad de dinero, aproximadamente un millón de plata extra. Así es. Cuando hablamos de ese tema, el vice ministro nos decía que se vaya haciendo por la premura, por el tiempo y para poder hacer el desembolso en el Día del Trabajador de Salud. Pero bajo la condición de que después, en algún momento, íbamos a conciliar cuentas si es que había un pago en demasía. Tarija tiene 20 años de pedirle a diferentes presidentes que conciliemos cuentas sobre los pagos en demasía. Y hasta el día de hoy no hemos conseguido que ni uno solo en nuestra historia, ni Jaime, ni Banzer, ni Goni, ni Evo, nadie ha querido sentarse a conciliar cuentas de todos esos pagos en demasía. Por responsabilidad, era mejor hacer la lista definitiva, exacta, con los trabajadores en número muy bien definido, para no pagar un boliviano de más, porque es perder plata del pueblo de Tarija en un pago en demasía. Ahora, también, digamos, llama la atención que no haya listas actualizadas, porque debería haber listas en alguna parte, digamos, más o menos actualizadas, de los trabajadores, no solo de salud, de cualquier tipo de trabajadores del Estado, ¿no? Opino lo mismo, aquí tenemos, el CEDES tiene una doble naturaleza, tiene ítems de GN, fuera de los ítems de GN, por los programas COVID, también hay otros trabajadores de salud, ya sean con ítem o contratos. En la gobernación también tenemos ítems para profesionales en salud, y llama también la atención sobre los 1.200 administrativos, también tenemos ítems administrativos para el CEDES, y eso genera que no había un detalle exacto por fuente de financiamiento para saber quiénes debían recibir o no, y además las exclusiones. El decreto señala que no se paga a los que tienen escalafón profesional, a los profesionales en salud, y se debía excluir exactamente a las personas, no se paga a los que ya reciben otro bono, que es el bono de riesgo. También teníamos que excluir a esas personas en cumplimiento de la normativa. No se olviden que si el director de CEDES hubiera hecho una lista donde pone una persona y percibe dos bonos, uno legal y el otro prohibido, a la larga es él el que va a tener que repetir ante el Estado devolver el dinero pagado en demasivo. Bueno, ahí está, ahí está, Jorge, y también estás, bueno, Jorge está haciendo alusión a otro tema, también que habrá que discutirlo a fondo en otro momento. Yo entiendo, Jorge, que según la norma vigente, el gobierno nacional se hace cargo de los sueldos y los gobiernos departamentales se hacen cargo de la infraestructura. Pero en Tarija, la verdad es que nos hemos mal acostumbrado a que el gobierno departamental también se haga cargo, por lo menos, de parte de los sueldos. No solo de parte, estamos hablando de que gran parte de los sueldos son ítems de gobernación el día de hoy que no solo suplen dentro de lo que son los terceros niveles de responsabilidad departamental. El gobierno departamental paga médicos, enfermeras, bioquímicos, diferentes profesionales para los centros de salud de primer y segundo nivel, es decir, los municipales, los alcaldes no son obligados ni al gobierno departamental a contratar a estos profesionales, sino que la obligación recae por competencia en el gobierno nacional. Tenemos un déficit muy grande de profesionales y corresponde al Ministerio de Salud poner esos ítems y ya comenzar a hacer que Tarija tenga una red de salud completa en todas sus postas, hospitales municipales y los terceros niveles, que no nos olvidemos que ya hay en el Chaco, hay en Bermejo, y hay en la capital, uno en funcionamiento, el San Juan de Dios, uno que falta equipar, que es el materno infantil, y cuando estemos ya para implementarlo, requerimos los profesionales para ese hospital. Jorge, es importante hablar sobre el tema del personal, pero también sobre las condiciones de expectativa, en todo caso, que tiene la ciudadanía para poderle dar opciones de vida. El tema de la planta de oxígeno o la provisión de oxígeno, que ha sido también un punto importante de gestión dentro de la gobernación y que ha quedado en qué situación ahora, tomando en cuenta de que en las últimas horas se ha conocido que la unidad de terapia intensiva está colapsada en Tarija, pese a los esfuerzos por el tema de vacunación, pese a las gestiones y buenas intenciones de las autoridades, ¿en qué estamos con el tema de provisión de oxígeno? Con el AICEN, a nivel nacional, estamos actualmente gestionando un convenio tripartito para recibir una planta de oxígeno, donde participa el gobierno regional del Gran Chaco, mediante su ejecutivo de desarrollo, nuestro gobierno departamental, mediante el gobernador, y el AICEN, que es la agencia que tiene el Estado para equipamiento médico. Esa sería la primera planta que llega a Tarija, en el que ya terminan todos los trámites, de rigor, y de manera posterior también estamos viendo para lo que es el Hospital San Juan de Dios. Hemos solicitado a la AICEN, San Juan de Dios y Virgen de Chaguaya. En Bermejo también tenemos un hospital, pero no lo han contemplado todavía, vamos a seguir haciendo gestiones. Y como punto dos, se ha visto lanzar desde el hospital, comunidad solicitante, la licitación de esta planta. Se ha tratado de hacer una contratación directa, pero los requerimientos técnicos que se ha pedido no han podido en su momento ser cumplidos por la empresa que tenía que darnos esa planta de oxígeno. Hablamos de que la oferta era necesariamente más grande para poder cubrir, en el caso del Hospital de Tarija, toda la demanda que tiene las salas de terapia intensiva. Bueno, ahí está. Gracias, Jorge. Y en todo caso, entiendo, nos ratificas vos que la orden para desembolsar el pago del bono ya ha sido dada por el gobernador. Así es, ha sido dada por el gobernador y ha hablado con Tesorería de la Gobernación de que el desembolso se ha hecho efectivo ante el viceministerio. Y ahora corresponde desde allí hacer el pago para cada uno de los trabajadores de salud de Tarija. Bueno, gracias, Jorge. Vamos a estar haciendo el seguimiento de estos temas. Un gusto estar con vos. Un gusto, Rodrigo, Liliana. Y mil gracias por dejarme hablar con Tarija a través de... Selma, no le digas Liliana a Selma porque no te vas a andar en la calle después. Selma, la que está ahorita en el estudio, por si acaso. No logro ver Pensexalimenta, Selmita, mi querida compañera de curso. Un gusto estar. Mira, cuidado, porque después la venganza de Selma es tremenda, Jorge. Bueno, ahí está. Un gusto, Jorge. Yo le advierto a Jorge porque no lo conozco. Bueno, a ver, dos temas rescato de la entrevista que hemos tenido. Bueno, un primer tema, me parece... Las cosas buenas, buenas las cosas malas, malas. Me parece bien la explicación que daba en el sentido de que les estaban pidiendo, eso es bien interesante, el gobierno les estaba pidiendo a la gobernación porque la gobernación tiene que darle al gobierno ocho millones y tantos de bolivianos. La gobernación ha dicho no, no es tanta plata, es menos. Han hecho el recuento de la gente y evidentemente era menos, era siete millones y tantos. Es importante, porque así se pierde la plata en Tarija, porque es verdad eso, que si la plata iba en ocho millones en vez de siete, el millón o la diferencia no volvía nunca a Tarija, porque eso ya ha pasado miles de veces, es verdad. Entonces está bien, está bien que se haya hecho ese recuento. Y por eso nosotros volvemos a reiterar con todo cariño nuestra posición. Yo no sé si estaba justificado ese paro, ¿no es cierto? Hay momentos en que los paros sí están justificados y nosotros los apoyamos. El momento en que son temas gruesos, de verdad, ¿no es cierto? Despidos, sueldos, retrasos, ya de acuerdo. El tema del bono a mí realmente me ha sonado raro. Ese es un tema importante. El otro tema de fondo que los tarijeños tenemos que discutir es la verdad que según la norma, según la ley, la gobernación no debería pagar sueldos de salud. Lo ha empezado a hacer cuando parecía que Tarija tenía muchísima plata y nunca se iba a acabar. Bueno, ya se acababa la plata. Entonces yo entiendo que en los otros departamentos no es así. O sea, somos otra vez como un departamento distinto, ¿no es cierto? No quiero utilizar la palabra discriminado, pero distinto porque en los otros departamentos todos los ítems de salud los cubre el gobierno. Por lo menos la gran mayoría en Tarija no es así y es algo que realmente hay que redefinir porque no tenemos la plata para eso.